hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo les voy a dejar una nueva apk en la descripción del vídeo hoy les traigo un store nuestro nuevo o sea una tienda para poder comprar esas aplicaciones que en la play store son de paga muy buena aplicación que permite hacer esto la aplicación es app vn esta aplicación es muy parecida a la play store y nos deja bajar aplicaciones totalmente gratis aplicaciones que encontramos de paga en la play store la encontramos gratis aquí la propaganda y aquí tenemos es muy 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 similar a la play store les voy a mostrar que se encuentran aplicaciones de paga totalmente gratis lo malo que tiene esta aplicación es que es un poco lerda al cargar al cargar las aplicaciones bueno aquí tenemos estas son todas las aplicaciones que trae y pueden encontrar aplicaciones que en la play store están no se encuentran no están las pueden encontrar aquí van a encontrar muchas 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 aplicaciones que son de paga la van a encontrar totalmente gratis lo que tienen que hacer antes que nada es registrarse con una cuenta de facebook o facebook o sino con un email y cambiarle aquí en configuraciones cambiar el lenguaje sólo trae inglés y este idioma raro bueno gente se los dejo en la descripción del vídeo descarguenla y pruébenla luego comentenme que le ha parecido gracias por ver en la próxima subida adiós